¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión te voy a platicar sobre el primer DEX que se va a lanzar en la red de Bitcoin. Al menos es lo que nos están diciendo y se escucha bastante bueno. Y lo mejor de todo es que ahorita está en una preventa, antes del halving, antes de toda la explosión que nos espera con este mercado alcista. Así que te lo quiero mostrar ya que me llegó esta información, se me hizo interesante. Obviamente que es un gran riesgo siempre invertir en cripto en general. Es un riesgo invertir en Bitcoin, es un riesgo invertir en las altcoins, es un riesgo mucho más grande invertir en preventas. Ahorita yo en los últimos dos años he invertido alrededor de unas 12 preventas, de las cuales todavía 5 no se han lanzado. Todavía no sé cómo me va a ir de las que me quedan, de las 7 que ya se han lanzado. Ha habido 3 que se me han ido para abajo, unas así muy 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 para abajo, otras un poco para abajo. Pero ha habido otras 4 que han empujado hacia arriba y que esas pagan lo que ha salido para abajo de las otras. Y pues todavía falta la subida grande de Bitcoin, la subida grande de las altcoins, que espero que se recuperen un poquito las que se me cayeron. Siempre va a ser un riesgo y otra vez, invertir en preventas es todavía un riesgo más grande. Pero esta como que tiene algo que se me hizo interesante y pues vamos a ver cómo nos sale. Obviamente siempre si vas a invertir dinero en una preventa como esta, tienes que invertir una cantidad pequeña que no te afecte por si no se da el proyecto, por si se va para abajo el proyecto, por si pasa lo que pase, que no te duela. Pero si le llega a ir bastante bien el proyecto, pues te puede ir también bastante bien. Entonces vamos a platicar sobre este que es Satoshi Dex. Hasta eso tiene un nombre muy nice, el nombre es obviamente de Satoshi. Satoshi, todos sabemos o si estás viendo este video muy seguramente sabes que es el creador de Bitcoin. Nadie sabe quién es, no sabemos si fue un marciano, si fue un grupo, si haya sido quien haya sido. Pero es el creador de Bitcoin, al menos es lo que tenemos en el white paper y por todos lados. Entonces este es el primer Dex que se va a lanzar en la red de Bitcoin. Sabemos que recientemente, en el último año más o menos, empezaron a salir los ordinales. O sea, se abrió la puerta un poquito para empezar a hacer cosas. La red de Bitcoin se empiezan a abrir algunas puertas y empiezan también a trabajar en las capas 2 de Bitcoin, así como hay capas 2 de Ethereum. Entonces aprovechando todo eso, Satoshi Dex se quiere plantar como el Pancake Swap de la Binance Smart Chain, como el Sushi Swap o como el Uniswap de la red de Ethereum. Satoshi Dex quiere ser el Dex principal de la red de Bitcoin. Obviamente que si logra posicionarse y le agarra y le gana la competencia, va a ser algo bastante, bastante grande y que le podría ir muy bien a este Dex, a este token, a este exchange descentralizado. Satoshi Dex se destaca como un intercambio descentralizado, un Dex pionero que opera o que operará dentro de la red de Bitcoin para liberar la fuerza absoluta del comercio sin restricciones, mientras disfrutas de la seguridad, de la solidez, de la roca que es Bitcoin. Hay muchas otras redes que tienen sus exchanges descentralizados, pero a lo mejor la comunidad es más pequeña, no hay tantas personas en esas otras redes, pero en Bitcoin ya sabemos todo lo que hay. Ya salió el ETF y viene el halving y vienen muchas más cosas. Pues está crecimiento y crecimiento y crecimiento constante. Entonces, pues es una red súper sólida, súper segura, que esté más o menos descentralizada y quienes tienen sus opiniones, pero en esas redes es donde se quiere lanzar este exchange descentralizado. Por aquí puedes ver el white paper y muchas cosas más hacia abajo. Ahorita te voy a decir cómo puedes participar en esta preventa, cómo puedes entrar, que te voy a dejar el link abajo en la descripción. Por si quieres participar, pues para que me apoyes y algo de lo que compres, pues yo voy a salir beneficiado. Aprovechando el canal. Ahorita el precio de estos tokens está en .0015. Se han recaudado hasta el momento 779 mil dólares. Se quieren recaudar un millón de dólares. En la fase 1 de la preventa se vendieron creo que 700 o 750 mil dólares. Y ahorita está abierta esta la fase 2. Se quieren lanzar en el segundo cuarto, ya después del halving, el segundo cuarto de este 2024, que es cuando ya se lanzaría este exchange descentralizado. Y pues que se vea el potencial que puede adquirir con todo el crecimiento y con toda la atención que hay en Bitcoin. Ahorita vamos a ver más sobre este proyecto. Primero que nada te voy a mostrar o voy a hacer mi inversión para que veas cómo se puede hacer. Otra vez no inviertas. Si no estás convencido, no inviertas. Si no le entiendes de qué se trata esto, ni mucho menos. Y si llegas a invertir y te llega a ir muy bien, muchas felicidades. Todo es gracias a ti. Si le llegas a invertir y se nos va para cero esto, se nos va mal, se nos va en contra, pues no vengas, no te vayas a venir a quejar. Yo solamente te traigo la información y cada quien decide, cada quien es dueño de su dinero. Ahí le estoy dando en conectar a la billetera. Y ya tengo la billetera conectada. Ahora yo la voy a comprar con USDT en la red de Binance Smart Chain. Ahí conecté la Binance Smart Chain y es la que seleccionó. El precio, como te digo, está en .0015. Estas preventas van subiendo el precio cada X tiempo. Dentro de 2 días y 17 horas va a subir. Dentro de algunos días va a subir el precio. Entonces la compra mínima es de $75. Yo voy a meter $700. Vamos a ver cómo nos va asumiendo yo mismo el propio riesgo. Estos serían los tokens que me van a tocar, $466,666. Y voy aquí a probar la transacción. Me aparece aquí Metamask al darle en comprar. Ya que estoy utilizando o estoy conectado con la billetera de Metamask. Aquí primero voy a probar esta transacción. Y después una vez aprobada vamos a lanzar la transacción para que se vaya a la red de la Binance Smart Chain. Ya una vez empezó aquí la transacción. Aprobé porque lo tengo conectado a la Nano Ledger. Hace la transacción. Aquí me dice que ya tuvo la transacción y que fue un éxito. Y listo. El próximo precio que va a estar este token va a ser de .00168. Actualmente .0015. Aquí si le hacen History of Transaction debería salir la transacción que acabas de hacer. O la compra que acabas de hacer. Algo que me llamó la atención también de este proyecto es que Business Insider ha hablado sobre este proyecto de Satoshi Dex. CoinMarketCap también ha hablado de ellos el 21 de febrero. Ico Holder. FineBond. MSN. Yahoo Finance también. Y Bazinga. Aquí si le picas a cualquiera de estos. Por ejemplo le piqué ahí en Yahoo Finance. Y pues aquí vemos el artículo de Yahoo Finance sobre este proyecto. Lo cual está bastante, bastante cool. Que tenga todas estas personas, todos estos sitios hablando sobre este proyecto. Y eso por supuesto que le da mucha fortaleza. Si vamos aquí un poquito más hacia abajo. ¿Qué es Satoshi Dex? Un Dex pues sabemos todos que es un lugar donde puedes ir a hacer compras y ventas. Puedes hacer swaps de los tokens dentro de una misma red. Por ejemplo en la red de Ethereum. En la red de Binance Smart Chain. En la red de Solana. De Cardano. Y ahora en la red de Bitcoin. De forma, como su nombre lo indica, Dex descentralizada. No un exchange centralizado. Conectas tu billetera y tú eres el dueño de todos tus activos. En vez de que el dueño sea el exchange a donde hayas mandado tu dinero. Va a tener Liquidity Pools. Que pues de finanzas descentralizadas no sería nada sin Liquidity Pools. Que es poner a trabajar tu dinero prácticamente. Agregar liquidez al exchange descentralizado. Va a tener sus lanzamientos. O sea también va a ser como un Launch Pool. En donde se lancen proyectos. Donde puedas a lo mejor poner a trabajar tu dinero. Comprar estos tokens. Y separar para poder participar en preventas de algunos otros proyectos. Y por supuesto transparencia. Porque pues está en la red de Bitcoin. También vas a poder poner en Staking tus tokens SATX. Que así es como es el ticker de la moneda SATX. Los vas a poder poner en Staking. Para también ganar todos los protocolos de este tipo. Es bueno que tengan Staking. ¿Por qué escoger esta red? La red de Bitcoin para DeFi. Pues porque es la mejor red. Más liquidez y más seguridad. Donde está todo el mundo. De todo el mundo conoce Bitcoin. Las finanzas normales ya también voltearon a ver a Bitcoin. Entonces pues ¿por qué no? Yo preguntaría. ¿Por qué no seleccionar a Bitcoin para el exchange descentralizado? Entonces ¿por qué elegir? En resumen ¿por qué elegir Bitcoin para un exchange descentralizado? ¿Por qué es más rápido? ¿Es más barata las transacciones? En una capa 2 de Bitcoin. Es robusto. Es seguro. Nos abre muchas oportunidades al ser esta capa 2 de Bitcoin. Y es multi-chain. Tiene soporte de multi-chain. Entonces por todas estas razones. Es que nos conviene elegir Bitcoin para un exchange descentralizado. Algunos youtubers e influencers que han estado hablando sobre este exchange descentralizado. Como ves le están metiendo duro a la publicidad. Y 2024 dicen es el año de Bitcoin. Ya tuvimos el Bitcoin ETF ahora en enero. BlackRock navegando. BlackRock dirigiendo a todos los demás. Viene el halving en abril del 2024. Y después de eso Bitcoin a la luna. Bitcoin 2024 el año de Bitcoin. Concuerdo con eso. Estas son las billeteras que se van a poder conectar con este exchange descentralizado. Por ahí vemos billeteras. Y obviamente que se te puedan tener que conectar a la red de Bitcoin. ¿Quién fundó Bitcoin? Pues ya sabemos que es Satoshi Nakamoto. Obviamente por ahí está este a veces. O este run run de que esta persona es Satoshi Nakamoto. Sabemos que no necesariamente y muy seguramente no es Satoshi. Él mismo ha dicho que no es Satoshi. Pero pues para ponerle cara al nombre. Pues que es el fundador de Bitcoin prácticamente el que está atrás de esta red. Esta es la distribución. Los tokenomics. Los Satoshi nomics. Que va a haber 10 billones de tokens en total en circulación. Para la preventa son 3 millones el 30%. Para la liquidez el 25%. Para el equipo y advisors 15%. Para el ecosistema 15%. Y para staking otro 15%. Entonces pues no se ven nada fuera de lo común los tokenomics. Y en el roadmap por aquí sacó el beta launch en 2023. El 2024 pues el ETF de Bitcoin. El 2024 el cuarto 2 el halving de Bitcoin. El cuarto 3 el ecosistema en crecimiento de Satoshi Dex. Y el cuarto cuarto del 2024 a la luna Bitcoin. Y también Satoshi Dex. Así que como que puntos principales del roadmap. Primer fase. Ya esta ya sucedió. Y se recopió. Se juntaron 700 mil dólares en la venta privada. Después de eso se lanza esta venta. Este de esta preventa más bien. Y en los próximos pasos principales. Viene el mainnet launch. O sea el lanzamiento en la red principal. En el cual también será agregar liquidez inicial. Esto en el segundo cuarto del 2024. Por aquí tenemos un disclaimer. Que siempre es importante revisar los disclaimer. Y también te invito a que pases a ver sus redes sociales. Me voy a venir aquí para arriba. Ya que se me hace que por acá había un link. Para ver cómo se va a ver este exchange descentralizado. Aquí si le hacen launch app. Te manda esto. Pues obviamente que dice coming zoom. Todavía no se va a poder. Pero pues es un exchange descentralizado. Simple y sencillo. Donde vas a poder hacer swap. Pool. Stake. Y farm. Muy similar a todos los demás exchanges descentralizados. Te invito a que pases a ver sus redes sociales. Aquí en Twitter. Ya tienen 11 mil 100 seguidores. Nada mal. Y por aquí vemos. Pues que están publicando de forma constante. Entonces pues ahí generando. Esa comunidad que es tan importante. También la comunidad de Telegram. Con 4 mil 555 miembros. Y aquí en GitHub. Puedes ver toda la información. Referente al proyecto. Así que como ven amigos. Esta preventa. Creen que nos va a ir bien con esta preventa. Les dejo la pregunta. Link abajo en la descripción. Por favor utilicen el link. Si es que les llama la atención. Para que leen una revisada. Hagan su propia investigación. Métanse a Telegram. Platiquen con la comunidad. Antes de que metan su dinero. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Métanse a Telegram. 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 Gracias.